Calladita Y quiero escuchar el coro del pueblo que dice Ella es calladita Pero pasa en su atrevida, no sé Marihuana y bebida Posándose la vida y como joven Ella es calladita Pero pasa en su atrevida, no sé Marihuana y bebida Posándose la vida y como joven Ella no era así, ella no era así No sé quién le daño Ella no era así, ella no era así No sé quién le daño Ahora nada, y lo prende Es piernita Ya que mueve Nena mala de repente Yo no sé si me miente Dice que tiene más de veinte El tequila de los siete Ahora ve la vida diferente Se muere con un delincuente Ella es calladita Pero pasa en su atrevida, no sé Marihuana y bebida Posándose la vida como ella Ella es calladita Pero pasa en su atrevida, no sé Marihuana y bebida Posándose la vida como ella La palma de todos los chorros La palma, la palma Que si hay sol hay playa Si hay playa hay alcohol Si al alcohol hay sexo Si es contigo mejor Si es contigo mucho mejor Sácate la ropa que hace calor Y en la maleta tengo el terror Para envidioso Para envidioso, paz y amor Ella es calladita Pero pasa en su atrevida, no sé Marihuana y bebida Posándose la vida como ella Ella es calladita Pero pasa en su atrevida, no sé Es como yo y bebida Pasándose la vida como ella Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó Ella no era así, ella no era así No sé quién la dañó